Colombianos, colombianos, somos todos unidos a la marcha Todos vamos en protesta, vamos por nuestro derecho Que lo sepan todo el mundo, que el gobierno nos está matando Que lo sepan todo el mundo, que el gobierno nos está matando Protestando por los derechos, nos disparan y nos matan Pero somos la mayoría y nunca nos venceremos Pero somos la mayoría y nunca nos venceremos Seguiremos protestando para todos los colombianos Colombianos, 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 colombianos